El capítulo 14 aborda cuatro temas. Número uno, la muerte de Juan Bautista. El episodio muestra la valentía y el valor del profeta, pero también muestra la fragilidad, la maldad y el corazón duro de Herodes. Dos, la primera multiplicación de pan y pescado. Esta historia muestra algunas enseñanzas importantes. Dios se preocupa por la gente. Dios tiene poder para suplir la necesidad de las personas. Dios puede usar lo poco que tenemos para hacer mucho. Dios cuenta con nosotros, con nuestra ayuda, para ayudar a las personas. Número tres. Jesús camina por el mar, por encima del mar. Esa noche una gran tempestad los tomó de sorpresa a los discípulos. El temporal era tan violento que los discípulos casi no podían controlar el barco. El versículo 24 dice que el barco era azotado por las bolas. Esta historia no es simplemente el relato de un grupo de pescadores asustados o preocupados porque su barco está hundiéndose. No. Esta historia es también el relato de nuestra vida. ¿Cuántas veces el barco de nuestra existencia es azotado por las olas de la vida? Pero el versículo 25 nos trae una buena noticia. En la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino para ellos andando por encima del mar. Mis amigos, aquí tenemos una hermosa promesa para todos nosotros. No importa la intensidad de nuestra tormenta. Si decidimos caminar sobre las aguas, Jesús aparecerá para revelarnos su cuidado y su poder. Número 4. Jesús en Nazaret. En esa localidad, el maestro se vio rodeado de muchos enfermos. El versículo 36 dice que todos los que tocaron a Jesús quedaron sanos. Mi amigo, mi amiga, el límite humano es el momento oportuno para un encuentro con Dios. En la tormenta de nuestra vida, si decidimos caminar sobre las aguas, Jesucristo nos aparecerá para revelarnos su poder y su cuidado para mostrarnos el mejor camino a seguir. Que el Señor te bendiga de modo muy especial en este día.